Mixteco, record Voy a tentar un corrido, les juro que es verdadero Cuando corrió el Satanás, con el caballo tunero Año del noventa y siete, la fecha no la ha olvidado Se ha jugado una carrera, allá en San Juan del Salado El que montó ahí el Satanás, le apodaban el remache Y le dijo a sus amigos, aposté hasta los guaraches Decía Chuy, el chaparrito, como era un buen correloj Voy a montar al tunero, pa' ver quién es el mejor Lindolfo Díaz es quien cuida, a ese famoso tunero Confiaba en el caballo, que apostó mucho dinero Cuando se abrieron las puertas, los caballos se arrancaron Ven y el tunero sin varas, los señores se asustaron Que carrera tan bonita, nunca la podré olvidar El tunero le ha ganado, ha perdido el Satanás Ya con esta me despido, de mi San Juan del Salado El Satanás se va triste, el tunero le ha ganado Mixteco Records